Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, amén. Pero acá está otra promesa concondicionante. ¿Quién quiere tener esa paz que solamente Dios nos da? Que levante la mano. Bueno, haced todo lo que dice antes. O si no, olvídate de eso. Entonces no es que la paz de Dios que sobrepasa tu sentimiento ya está conmigo. Sí, si haces lo que dice antes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estamos pensando así. Solo meditando y reflexionando en nuestros caminos podremos llevar nuestras vidas a un nuevo nivel y entender los grandes planes de Dios para ellas y para los nuestros. Yo le invito a que pensemos, reflexionemos, meditemos, no solamente como individuos, como pareja, como familia. Hagamos ese ejercicio diariamente y te vas a ahorrar muchísimos problemas y vas a cosechar muchísimas bendiciones, hermano. Amén.